¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! La advertencia se hizo realidad, ¿eh? Los echó a tiros de su casa. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Carrasco y Malabia, San Justo. Cinco chorros se meten en una casa y son repelidos a los tiros. Vamos ahora que está hablando la dueña de la casa. Estamos en vivo con Alejo. Antonia, la estamos escuchando. Hace un mes atrás pasó algo parecido acá. Está pasando todos los días. Todo el tiempo está pasando acá. Parece un... No sé, todo el tiempo con esto. Si no es de un lado, es del otro. Una cuadra, otra cuadra y así. Liliana, quien escucha los ruidos que envía a los ladrones es tu vecino, quien efectúa los disparos también, ¿no? Creo que sí, sí. ¿Él lo ves por las cámaras? Él lo ves por las cámaras. Ahora, Antonio, usted me decía... Claro, nos escucha. Antonio decía, yo no quiero llegar al límite de estar armado. No, porque a nadie nos gusta estar armado. Porque si uno... El arma es para usar, uno lo usa y después tiene más problemas que los mismos ladrones. Acá sabemos como la ley. Antonio, 43 años viviendo acá, ¿nunca habías tenido un hecho como este? Hasta ahora, gracias a Dios, nunca. No, era un barrio muy tranquilo, pero de hace unos meses atrás esto cambió del día a la noche. ¿A qué? Una, nadie sabe. Por soluciones nadie da tampoco. ¿Se acercó la policía? Sí. La policía, sí. Pasa, lo vemos que pasa, pero... La policía vino. La policía vino porque justamente llamó, el chico de al lado llamó y pasaban. Estaban patrullando, pasaron y llamaron. Los llamó, vino, miró la casa, entraron. En ese sentido, la policía te va muy bien porque entraron acá a mi casa mirando por el fondo, con la linterna, miraron por todos los costados, no se había alguien escondido. En ese sentido, no hay nada que ver con la policía, pero por qué ocurren esas cosas nadie sabemos. ¿Ustedes, Antonio, se despiertan con la detonación del vecino espantando a los ladrones? No, 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 ella estaba ahí. Yo me desperté y... Cuatro años, digamos, en la cocina, y se volvió por la ventana con esa persona. En la cocina. Ah, ¿ya estaban adentro? Estaban en el patio. Sí, pero dentro de tu propiedad, habían sorteado la terraza y habían caído en tu patio. Sí. ¿Y ahora se duerme con algo de miedo a partir de ahora? Mirá la cara que me haces. ¿Algo? No, horrible. La verdad, sí, me da mucho miedo. Completamente. ¿En el vecino pudieron hablar, pudieron decirle algo? ¿Les contó qué fue lo que vio él? Mirá, viste, él me dio las cámaras, viste, nada más. Pero, sí, no, no, hay gente canudísima, viste. La verdad que nos salvamos porque él... Porque actuó, porque hizo algo. Actuó, sí. Fue un ruido al aire, un tiro, no sé qué. Ustedes los contaron, fueron cinco los ladrones los que se descolgaron. Sí, lo vemos, lo tenemos acá, digamos, con el celular, es que la foto, va la foto con la película, no sé cómo decirlo. Antonio, ¿y vos ayer pusiste las púas esas que vemos en la medianera? Sí, uno tapa el púas porque le pasa algo, viste. Desgraciadamente puse eso para, qué sé yo, algo para asustarlo, no va a ser, viste. Si quieren subirse, viene igual, como hacen, no tengo idea. ¿Esta alambre de púas lo pusiste después de lo que sucedió? ¿Ayer mismo? Ayer, no, no, ayer. A la madrugada de ayer. Ayer a la tarde lo puse. Eso fue, digamos, con ese lecho, fue a la madrugada. Y a la tarde mismo fue, compré eso y lo puse. Ahora, terminan siendo los propios vecinos o las víctimas las que terminan generando su propia seguridad, ¿no? No, cómo hacés. No, cómo hacés, viste. No, realmente, viste. Es bravo el asunto. Ellos se meten por el frente, pasan al fondo. ¿Creen que los pudieran haber estado mirando? ¿Notaron en la semana algún movimiento extraño? Hay mucha gente nueva acá en el barrio, pero tengo que llevar una persona que pasa. Hay propietarios, viste. Bueno, después fue avanzando. Muchos hacen para alquilar. Pero, qué sé yo, no saben. Realmente no saben. No saben. Realmente no. Uno trata de llevarse bien con todos los vecinos, viste. Y yo, gracias a Dios, nunca ha pasado nada antes. Ahora, pues, vuelvo a repetir lo que te quedan. Hace más de un mes atrás, cada dos por tres, todo acá a la vuelta. También, la semana pasada, los matrimonios mayores les pegaron, todo. Han hecho un desastre, viste. El señor salió a sacar la basura. Entraron, le hicieron un desastre. Le rompieron la córnea. Bueno, hay que agradecer que a ustedes no les pasó nada, ¿no? No llegaron a entrar, pues. Hubiera sido cinco minutos más, uno hubiera, digamos, tirado al aire, a este muchacho, o hubieran entrado. Seguramente, pues, estamos durmiendo. ¿Sumaron las púas? ¿Piensan poner algo más? ¿Cambian algo después de esto, la vida? No te puedo decir nada, porque lo puse ayer mismo, a la tarde. O sea, oí. Espero que no pase nunca nada, viste. No porque haya puesto eso. La seguridad sería que uno, quizá no hubiera más delincuentes, más ese tipo de cosas. Sería la tranquilidad de todo el mundo. Ustedes mismos saben en la televisión que todos los días, en diferentes lugares, ocurren cosas. Lo que queremos es la seguridad de todo. Ahora, yo no le pregunto a ustedes mismos, ¿cómo hacen? Entran por una en la comisionera, ni a la semana siguiente saltan todos afuera. ¿Quién es la culpa? ¿La policía? ¿Los jueces? ¿Los abogados? Pues, entonces, una escalera. Ahora le pregunto a ustedes, ¿sí me quieren arreglar de de abajo hacia arriba? Nunca es de de arriba hacia abajo. Nos centramos por ustedes mismos, que entre los jueces se discute, uno de quien se robó miña, o quien se robó banca, podemos esperarlo de abajo. Duelo decirlo, pero la verdad es eso. Uno prende la televisión a la radio, es terrible. El tema es que ahora están, ¿viste?, con la inseguridad, están todas las redes, grupos sociales, se van pasando las cosas, uno se entera más. ¿Tienen en el barrio? Sí, hay grupos. ¿Llegan seguidas estas noticias? Uf, todos los días. Uno prende la televisión, está todo el día con esa zona, o sea, a ustedes uno se entera. No salís de tu casa. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio y Liliana. Bueno, escuchamos el testimonio de los dueños de casa, porque como decían ellos, Antonio y Liliana viven en esta casa que era el objetivo de los delincuentes, que entran por la medianera, acceden a la terraza, y llegan hasta el fondo. Ahí se los encuentra Liliana. Ayer, contaba recién Antonio, puso estas pugas en lo que es la medianera, y en la casa lindera, donde acá tenemos un frente que es un portón, prácticamente, todo el frente ocupado por esta chapa, es donde vive el vecino que efectúa los disparos y termina poniendo a los delincuentes en fuga. Ale. Que claro, ¿cómo sabía, cómo vio a los delincuentes? Sí, Ieri. ¿Alguno de los delincuentes resultó herido con los disparos del vecino? No, no tenemos registro de que ninguno de los disparos que él efectuó hayan impactado en los delincuentes, como ustedes bien escuchaban en el video, que nos permite tener el espectro del sonido. Las detonaciones se escuchan, son varias, los delincuentes se escapan, pero no impactan ninguno de ellos. Ellos vuelven a subir a la terraza y saltan desde la medianera para huir en distintas direcciones. Hasta donde sabemos, ninguna de las balas impactó en los delincuentes. Este vecino lo que hace... Sí, Adrián. Ale, te quería preguntar, buen día. Vemos que la entrada a la casa de las víctimas tiene una reja muy bajita, pero los delincuentes saltan, parece, de una pared más alta. ¿De dónde saltan exactamente ellos? Bueno, claro, ¿sabés por qué? Porque vos, Augusto, nosotros nos preguntamos lo mismo cuando repasamos el video y veíamos lo que es la geografía de esta casa. Los delincuentes vienen escapando desde el patio, que es donde los ve Liliana. Entonces, para entrar, ellos en la reja chiquita pasan a este poste, a donde está este poste de luz, pasan a la medianera, bordean la medianera y acceden al techo. ¿Sí? Del techo acceden a la parte de atrás, al patio de esta casa. Cuando escapan, que tienen que hacer el proceso inverso, saltar desde la terraza. Saltan de ahí, directo, prácticamente. Era demasiado, es demasiado la distancia. Claro. Entonces, lo que hacen es volver a ir por la medianera y desde donde lo vemos saltar nosotros es desde la medianera o mejor desde este pilar. Claro. Que, claro, es una distancia mucho más alta. Porque, claro, el vecino es que les grita y les dice, los voy a cagar a tiro, se escucha nítido en el video y empieza a tirar. Es así. Es así. Entendemos que por cómo se escucha el vecino, tiene que haberse acercado. Nosotros vemos que detrás de esta chapa no está techado, debe haber un patio delantero. El vecino grita desde muy cerca, se acerca hasta casi el frente. Claro, en ningún momento sale de su casa, pero desde el otro lado los debe haber visto, los ve pasar por arriba de la medianera y efectúa no solo los disparos, sino también estos gritos que registra esta cámara. Esta cámara que está acá y que bordea el perímetro, bordea lo que es todo el frente de su casa y nos permite ver cómo los delincuentes saltan en la casa de Antonio y de Liliana. La casa del vecino es una fortaleza, ¿eh? Una fortaleza. Acá tenemos la cámara, acá arriba nuestro. Y pensar en esto, si el vecino no los veía, si el vecino no llega a advertir la presencia de estos cinco delincuentes para que querían entrar. Antonio y Liliana se iban a despertar con los delincuentes adentro de su casa porque ya estaban forzando la reja trasera, la reja del patio para entrar. Y él con casi 90 años y Liliana con 84. Poco podrían haber hecho contra cinco personas a las que se las ve ágiles, jóvenes, ¿no? Por cuando prenden la fuga, el salto que hacen y bueno, las corridas posteriores. Sí. Es cierto lo que dice Augusto, esa fortaleza, ¿no? Fíjate que el orgullo de las casas en la provincia, en los primeros cordones del corno urbano, era tener una fachada de la dable, un jardín cito, una planta, el rosal, salir a regar a la mañana, tomar mate, una puerta. Mirá lo que es esa fortaleza más allá de la casa de Antonio, la fortaleza de la casa del lado porque evidentemente está prevenida de cómo el barrio vive hoy. O sea, fíjate que es un encofrado prácticamente y así todos no están liberados de esta cuestión. Ahora, cinco tipos moviéndose en la madrugada tomándose todo el tiempo, pero una vez que están adentro, están adentro. Pero digo, ¿qué pasa con las medidas de seguridad, con el recorrido de la policía? Porque son cinco tipos los que están caminando por la calle sospechosamente. ¿A qué hora, Augusto? ¿Tres de la mañana? Esto fue exactamente... Esperá, a ver. Tres, tengo entendido según la información, tres y veintisiete. Cinco tipos caminando a las tres y pico de la mañana, merodeando y buscando entre las casas. Nada los detectan, ningún patrullaje que supuestamente están todo el tiempo por la zona. Nadie ve nada, nadie denuncia nada hasta que, bueno, por supuesto, se los encuentran los dueños dentro de una casa y terminan las cosas como terminan, ¿no? Ahí está la escenografía de lo que fue, la casa donde iban a robar y el vecino que termina reaccionando a los tiros. Ale, ¿se sabe algo de esta persona que es la que reacciona, la que dispara, si pertenecía a alguna fuerza de seguridad? ¿Se sabe algo de esta persona que estaba armada? No, hasta donde sabemos, mirá, lo tengo cerca también a Antonio para hacerle esa pregunta. Antonio, tu vecino pertenece a alguna fuerza de seguridad, ¿vos sabías que tenía armamentos? No, no, desconozco. No lo sabía. No, la verdad que no sabía. Nunca había tenido que hacer uso del fuego. Tengo que hacer fuego. Yo tengo una gomera de arma que tengo. Pero afortunadamente efectuó estos disparos que hasta donde parece fueron al aire porque ningún delincuente se vio herido. Ninguno salió herido porque se ve perfectamente como salen corrientes. Se dividen y creo que en la misma cosa nos mostró una otra señora que el coche estaba parada a la vuelta. en un auto. En un auto, sí, pues se viene de otro lado. Uno lo desconozco. Son opiniones que uno puede hacer, conjeturas que uno mismo dice, ¿viste? Pero la verdad que no. Capaz que tenía ya la casa marcada. ¿Viste a reconstruir? A reconstruir. Digo, reconozco, después ver que los cinco suben en un coche ahí. Claro. Sí, sí, Augusto, esto lo decías de la casa marcada. Yo le preguntaba eso, Antonio. Sabiendo que eran personas mayores, ¿no? Muchos ladrones se dedican a esto. Yo uno desconozco, yo toda mi vida trabajé nada más, ¿viste? Mucha gente nueva capaz en el barrio, uno... La gente, uno que va descopiado de los mismos vecinos, es imposible esa cosa, ¿viste? Yo al menos todo el mundo trata de llevarse bien, buen día, buen tarde, uno saluda, ¿viste? Se lo donaba por método, cosas. Y un día le digo, mira, conviene con el perreja, él mismo dice, mira, si vos le ponen el perreja, dice, cuando más querés que vos tenés, ahí cuando te salen a robar, dice, preferible, dice, bueno, dejé así, todo el mundo después. Ahí lo que veníamos hablando recién en el noticiero, las casas se han convertido en fortalezas. Fortalezas, sí, porque uno está preso adentro, da miedo sacar hasta la basura de aquella noche, en cualquier momento, ya es imposible vivir así. Cambia la rutina. Él cambia la rutina toda la vida. Y yo soy uno de los que salgo cuatro y media de la mañana, que si vos te vas a reír, voy a caminar acá al hospital italiano toda la mañana. Doy seis vueltas, no hago otra cosa que cambiar. Es que uno no se resigna que le cambien la vida. No. Por inseguridad. Gracias a Dios, nunca tuve problema con nadie, vivo tranquilo, viste. Siempre mi padre me enseñó, dice, nunca haga lo que no crees que te hagan, una cosa así, porque es el ejemplo más grande que uno puede tener. Siempre de chico, vine de Italia a los catorce años empecé a trabajar de cadete a catalán, que yo ni sabía el idioma. Necesito cadete. Y pregunté al otro pibe que iba conmigo qué quiere decir cadete. Y bueno, empecé a trabajar y ahí toda la vida trabajé en diferentes lugares. ¿Qué edad tiene Antonio, Alejo? Ahora es de Nora, Andrés, ahí va. Y otra cosa... ¿Qué edad tenés vos, Antonio? 77. 77. Ahora voy a... Si Dios quiere, el 16 de abril cumplo el 78. 78. Y la filosofía del trabajo, tu vida dedicada a eso. Toda la vida, gracias a Dios trabajé, siempre tuve un buen trabajo, siempre me fue a lo poco que renuncié uno o dos trabajos en él, toda la vida, vení cuando quiera, una cosa así. Antonio, qué importante también vecinos que se metan, vecinos que vean que algo pasa y también tu vecino le puso el cuerpo a la situación. Nos cuidamos entre nosotros, entre nosotros mismos nos tenemos que cuidar hoy en día. Todos los vecinos estamos, cualquier cosa nos damos los teléfonos para articular, para comunicarse por cualquier cosa uno puede pasar. Todo ese tipo de cosas. Por eso hablábamos de la falta de patrullaje, de... No, patrullaje, patrullaje hay, pero volvemos a lo mismo, entran por una puerta y salen por la otra. Sin embargo, cuando pasó... Le damos la culpa a los jueces, a la policía, yo no le he dicho más que yo a los jueces. Terminan siendo los vecinos los que marcan la diferencia, el que está ahí para hacer algo y afortunadamente en el caso de ustedes... Bueno, no pasó a mayores el caso de nosotros. No pasó a mayores porque hubo bien entrado no sé si yo tenía en este momento a cabo mi señora. Sí, Erick. Bueno, ¿y le pudo agradecer él al vecino, Antonio? ¿Pudo hablar con su vecino después de esto? ¿Le pudiste agradecer a tu vecino? Sí, desde ya, muy agradecido, es lo menos que uno puede esperar. Yo al menos me siento educado como para agradecerle, que no salvo la vida, prácticamente. Te imaginas como bien entrado, hoy en día no sé si estaríamos en el hospital o estaríamos... Seguro, en medio de lo grave de esta situación, hoy Antonio y Liliana están bien y nos quedamos con esto gracias a la intervención de este vecino, ¿no? Sin duda, sin duda, gracias. De los delincuentes, te digo, no se sabe nada, la policía empezó a intervenir de oficio cuando se conocieron las imágenes vía redes sociales que se viralizaron y empezaron a investigar, por supuesto que están buscando por si hay algún herido en hospitales cercanos. Bueno, está el hospital italiano ahí cerquita, viste, que dice que sale a caminar prácticamente todos los días ahí Antonio y está cerquita de un predio que además está muy monitoreado. Yo insisto con esto de cómo pueden movilizarse impunemente cinco tipos y entrar de esta manera a una casa, porque además Antonio sospecha que llegaron en un auto, o sea, estuvieron merodeando la zona. Digo, ¿cómo puede ser? Ahí está. Antonio, inmigración italiana, típica del conurbano, construyeron su casa, hicieron su jardín, hoy la tienen que hermetizar por completo porque miren las condiciones que viven. San Justo, esto es el robo nuestro de todos los días. Ya seguimos en vivo. Típico. Típico.